Doña Juana Y aunque sueña, no es con duendes ni con hadas Doña Juana tiene un sueño que no cambia de color Y no es tanto lo que pide, solo un poco es el principio El primer paso que le enseña a caminar Y así de paso a pasito ella va abriéndose el camino Cuando arranque nadie la podrá parar Canta, la esperanza canta con el tiempo La tristeza cambia como cambia el agua cero con los vientos Canta, que la vida aprieta pero abraza Al que con empeño alza sus alas en el viento y se chana En Managua Doña Elda va amasando con sus manos el maíz como su madre le enseñó Pero entiende que sus manos no le bastan, que las ganas no le alcanzan y se le quiebra la voz Y no escuchan lo que pide, solo un paso es el principio Una mano que le ayude a trabajar Como es poco lo que tiene, su palabra es lo que vale Su palabra es la de todas las demás Canta, la esperanza canta con el tiempo La tristeza cambia como cambia el agua cero con los vientos Canta, la esperanza canta con los vientos Canta, que la vida aprieta pero abraza Al que con empeño alza sus alas en el viento y se chana Canta, la esperanza canta con los vientos Canta, la esperanza canta con los vientos Canta, la esperanza canta con el tiempo La tristeza cambia como cambia el agua cero con los vientos Canta, la esperanza canta con el tiempo Canta, que la vida aprieta pero abraza Al que con empeño alza sus alas en el viento y se chana